Segunda parte reaccionando al vídeo en Outerplay de Dallas. Ari Gameplays destruye a Juan Guarnizo. La parte 1 la subí ayer. Y estábamos lanzando la siguiente pregunta en relación a que Ari Gameplays justamente subiese un post, que reaccionamos por aquí antes con una letra de la canción bastante curiosa, y justamente lo publicó cuando Juan Guarnizo comunicó que su hermana había fallecido. Y seguramente hay gente que diga, hostia, pues qué más da, ¿no? Que ese post lo publique justamente cuando ha comunicado eso. No lo ha hecho con mala intención. No tiene nada que ver. En plan, no sé tío, ¿por qué le buscas el lado malo? No tiene nada maligno para desprestigiar el fallecimiento de su hermana. Sí, puedes tener razón, pero yo creo que hay que ponerse en la situación, tú ponte en la situación de que acaba de fallecer tu hermana, o tu padre, o tu madre, o un familiar cercano tuyo, y tu novia acaba de subir una foto con esa letra curiosa en Instagram, cuando tú acabas de poner ese comunicado. ¿No? Seguramente uno de los comunicados más dolorosos que hayas publicado en redes sociales, y tu novia publica eso, y tu mujer, tu esposa, publica eso. Hostia, tío. A mí me dolería mucho. Yo me pongo en la situación y a mí me dolería mucho. Lo consideraría como tal una falta de respeto. En mi opinión. En mi opinión. La verdad. Ir a Colombia. No vamos. Claro, efectivamente, es eso. En plan, para mí es una falta de respeto. Igual para Juan Guarnizo, como ponen por aquí, no. Cada persona es un mundo. Como ya comentamos en el directo anterior, cada relación es un mundo, y cada persona puede considerar que algo es falta de respeto o no. Es su novia, es su esposa, y ya está. Nosotros ahí no entramos. Lo que sí podemos opinar es en si lo ves bien o mal. Yo poniéndome en la situación de que a mí me pasase, pues, creo que el timing ha sido una mierda. No debemos. Debo. En singular. Y esto es una cosa que os voy a explicar de mí personal, ¿vale? Cuando yo y Lizzie rompimos, muchas veces te sales sin querer hablar en singular. Y en lugar de hablar en grupo, pues ya empiezas a hablar en singular porque lo haces tú solo y no lo hacen otras personas. ¿Me explico? Escúchame todo. La puesta firme. Esto, esto, esto es un poco raro. Aquí Dallas lo quiso llevar a su terreno y no, no pega mucho. Es contundente e insistente. Pero es que me da que pensar esto. O sea, me da que pensar que incluso que esté en una época en la que hayan terminado hasta mal. Sí, sí, es que es muy fuerte, es muy fuerte. Además, él habla en singular. Se está montando una película que flipas. Literalmente está haciendo lo que hizo con Coscu. Tú en lo de Coscu dices, vale, hostia, acaba de hacerle algo horrible a una chica. ¿Qué cojones está pasando en ese directo? Y luego encima lo cuenta de manera más desagradable. Pero Dallas empieza a crear teorías de que justamente esa noche la chica apareció y que ya había bebido, no me acuerdo ya de todo el lore, pero empieza a montarse su película. Y su película la da por verdad. Y te la cuenta que eso es una verdad absoluta. Y se queda tan tranquilo. Y dice, bueno, esta es mi verdad. Pambisitos, también es vuestra verdad. Difundirla. Dice que él se va, ella se queda, ella se dedica a subir Thirst. No, no, yo imagino que los ojos, los ojos le cambiarán. Sigue hinchado. ¿Cuánto hace que se operó Dallas? Como dos meses. Hombre, las operaciones de cara creo que son jodidas en cuanto a los resultados que vas a ver después de que te operes, ¿no? Igual hasta dentro de medio año, un año, no va a tener la cara estabilizada. Thirst traps. Hay lo que son los Thirst traps, ¿no? Básicamente trampas para sedientos. Yo creo que las cosas no andan bien. Porque si tú estás bien con tu pareja, o incluso todavía respetas a tu ex, porque Lizzie me acompañó, a pesar de no estar conmigo, me acompañó al funeral de mi padrastro. Y vino conmigo todo el viaje, ida y vuelta. Lo hizo solo, única y exclusivamente por respeto a mí y a mi familia. Hombre, eso era lo normal, no sé. Yo lo vería lo normal. Otra vez me pongo en la situación de que yo lo dejo con mi novia por cosas de la vida, no por, yo qué sé. Me ha puesto los cuernos con cinco personas. O que yo le he hecho la mayor putada de su vida. Pues claro, y terminas mal, es obvio, ¿no? Pero yo qué sé, si se termina por algo normal y terminas con buenos términos. Que has sido una persona tan importante para ti en tu vida, que ya consideras como familia, o no sé, en un momento tan duro que ha pasado. Aunque no sea ella tu novia o tu novio, yo lo vería normal acompañarle, ¿no? Teniendo en cuenta que lo está pasando mal. Lo vería algo lógico, por decirlo así. Pero para eso son pareja, para apoyarse. No, pero aquí se refiere que en ese momento cuando pasó lo del padrastro de Dallas, Lizzie y él lo dejaron. Y cuando lo dejaron, pues pasaría lo del padrastro de Dallas y que Lizzie, aún sin estar juntos, fue a su entierro y la acompañó en ese momento tan duro. Es lo que digo yo, que si tú has vivido, a ver, no es lo mismo una relación de un mes que de, yo qué sé, que de años. Si tú durante años has considerado a tu pareja, pues, parte de tu familia y, yo qué sé, pues termináis, pero en buenos términos. Porque el amor se acabó o mil historias más, pues, yo vería lógico que lo acompañases en ese momento tan duro. Aunque ya no seáis novios. Pero si has tenido un mínimo de respeto a tu pareja en ese momento o ha significado algo para ti, que no seáis novios no significa que, hostia, no puedas acompañarle en ese momento porque sabes que tú le podrías ayudar. Eso me refiero. Normalmente las cosas no huelen bien. O igual no huele tan mal, igual es tema de tu nariz. Te han jodido el olfato de tantos cirujanos que te la ha tocado. Me da que pensar. Eso a mí me daría miedo, ¿eh? Que te operen la nariz y que respires mal. De que hayan roto o esté en una mala época que no sigue la primera vez. ¿Época en la que se separan y ella está con otros youtubers? ¿Cómo se ríe? Es que eres mala, ¿eh? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta ver sufrir a la gente, tío? Es como Dios. Cuando le puso los cuernos. O cuando estuvo enfadada. Estuvieron enfadados y se tiró a muchos youtubers. Y lo disfruta. No, pero en serio. ¿Cómo le gusta, tío? Y lo digo en serio. Hasta Lizzie, ¿qué tal? El Dallas Joker lo echaba de menos, en parte, sí. Y como hizo con Illo, Juan y Masi. Vuelve a meterse en el punto. Juan Goff opina lo mismo. Te digo que lo que puede ser también. Y eso es que mucha gente ya había rumores de que igual no estaban juntos. Por el hecho de que sean famosos. Y por ir un poco, no darle la razón a la gente. Yo creo que igual. Siguen viviendo juntos. Pero igual ya hacen vida por separado. ¿Sabes? En plan, cada uno un poco a su rollo. Pues yo creo que siguen juntos. Sin más. Yo creo. Si me preguntáis a mí, yo creo que siguen juntos. Y que Dallas está montando la película de su vida. Otra más. Pero es que esto ya no es vida por separado. Esto literalmente es una falta de respeto gorda, ¿eh? Claro. Sí, lo es. Pero gorda, gorda. Pero gorda, gorda. Está pasando una mala época y simplemente, no sé. No, claramente que hay cosas. Porque que él hable en el singular. Sí, sí. Y ella publique eso cuatro horas después. Claramente hay cosas. Pero luego cero. No le digáis. No, yo creo que aquí no. Yo creo que aquí no. Yo creo que aquí patina. No creo que sea así. Nada a la angelita. Pues bien parejita. Ni un minuto he tardado en toparme. Es por lo que yo también puse el Twitter y Gameplays en el vídeo. Por esto. Conecte jodido Twitter. Por eso lo digo, vaya. Y gente bonita, por asuntos personales, hoy me es imposible. También os tengo que decir, a veces Dalas, cuando cuenta cosas de parejas de youtubers y esos, plan, cosas de la élite, digamos, cosas de la élite, relaciones entre amigos, relaciones entre parejas. Dalas cuando cuenta cosas y decimos, ¿qué pruebas tienes, Dalas? Este tío está loco diciendo eso. Yo sé que hay veces que acierta. Que los puedo decir porque son cosas privadas, que solamente se sabe dentro de la élite. Y como os digo, yo sé el 5%, pero dentro de ahí anda que no habrá mierda. Hay veces que Dalas acierta, pero en este caso yo creo que no. En este caso, se está divagando otra película. Posible prender directo. Nos vemos el jueves que regrese de Colombia para festejar mi cumpleaños juntos. Pero, pero, pero ¿cómo la tipeja de Arie Gameplays va a festejar su cumpleaños después de ir al entierro de la hermana de Juan Guarnizo? ¿Pero qué clase de matrimonio es este? Ya estoy viendo el vídeo de Dalas. Atención que va a ser esto, va a ser eso. Acordaos de mis palabras, racionaremos ese vídeo. Acordaos, ¿eh? Acordaos. ¿Pero cómo eres capaz de festejar tu cumpleaños después de asistir a algo así? Triste, tipeja, complejada. Gracias por todo y disculpen. No me quiero tirar a la piscina del todo, pero diría que Arie está en Colombia. Yo no sé, yo no arriesgaría un pie, pero igual un dedo miñique sí. Metemos ahora un clip irónico con humor involuntario del pasado. Dalo. El trabajo es verificar, investigar, corroborar la información. Un tipo pulcro. Ay, Dios, es el mejor. El Dalas del pasado es que lo amo. Limpio, minucioso con lo que hace. Pero trato de hacer mi proceso de obtener información lo más verídico y lo más... Es que, tío, se lo cree. Es que, tío, eso es lo que me hace gracia de esta persona. Es el mejor, es Dios, es papá. Él se va a la cama y seguramente duerma, que flipas de bien, tío. Es que, tío, es que lo veo, tío. Lo veo. Yo cuando una vez me equivoqué en una cosa en un vídeo que dije, en vez de que ganara... Sí, dije en un vídeo, explicando todo lo del torneo de Yohuan que hizo, de los Hunter Games, de los Juegos del Hambre y eso, dije un nombre de un streamer estadounidense en vez de otro. Y dije que había ganado uno en vez de otro. Y vi comentarios diciendo, no, ahí te confundiste. Y dije, me cago en mi puta vida. ¿Cómo me pude confundir en esa gilipollez, en esa tontería? Y me fui rayado a la cama pensando, joder, tío. Mira que era difícil confundir y si voy y digo un nombre en vez de otro. Pero Dalas, este tío se la pela. Se confunde de que un clip que ha visto de que Rubius dice que va a pegar en su cabeza a Windy Girk y en vez de decírselo a Windy Girk se lo dice al Socas, a Dalas se la pela. Se va a dormir así. Seguramente Dalas duerma así. Y tan tranquilo. Y le da igual. Y duerme como un angelito, como un bebé, pensando que es el mejor y que la tiene enorme. Y le da igual. Más intensivo posible. Igual Dalasito, te queremos igualmente. Un fallo lo tiene cualquiera. Tu credibilidad intacta. Está buscando más ganado. Puede ser. Puede ser. Yo pienso que... Yo pienso que estará ligando con otro u otros. Pienso, la verdad. Bueno, permíteme que ponga en duda eso último. Venga, va. Añadimos algo para dejarlo aún peor. Volvamos con lo mencionado. Masi e Yohu. O sea, ¿de verdad hace falta que destaque la obvia incomodidad de su novia? Aquí que se viene. Porque esto ya lo vimos. Él acaba de decir que se acaba de tocar con Amurán. De verdad, hace falta destacar. Masi, date cuenta. Menuda humillación pública que te hizo Yohu con el tema Amurán, ¿verdad? ¿No se hace una falta de respeto? ¿Una falta de qué? Es que esto ya no es vida por separado. Esto literalmente es una falta de respeto gorda. Definitivamente, la única pareja idílica, la tuya. Atención porque si escuchamos unos cuantos segundos más del clip de Yohu, nos topamos con esto. Lo que has dicho. Uy, mierda. Ahora sí. Esto es lo que gracias a vosotros yo supe en directo. Al grande que me lo dijo y a los que me pasasteis el clip completo que... Otra vez más, Dalas cortando y manipulando clips. Porque claro, si no pones el clip completo, manipulas. En vez de poner el clip completo y ver como Yohuan dice que acaba de leer eso del chat, dejas como que salió de Yohuan y lo dejas de pajero de mierda. Tira, escribelo sin querer. No lo he dicho yo, lo he dicho un chaval. El famoso comentario de la paja de donde Dalas cimentó toda su basura era leído del jodido chat. Lamentable. Y sigue, continúa y nadie lo para. Una vez más con la misma... Eh... Como salga la categoría de los Slam de cobertura informativa o imagínate que le suda la polla a Grefg... Y ya va con todo y saca categoría de canales de salseo. Y haya gente quejándose de por qué no está Dalas Review, le ponéis este vídeo. Y hacéis así. Ya está. Más mierda. 10 millones de suscriptores, eh. Venga, ya ha puesto, dame la guinda del pastel, Dalas. Por cierto. Por cierto. A esta tía, repulsiva donde la haya. Es que, ¿por qué se mete con el físico de todo el mundo, tío? Es que me parece increíble, tío. Eso es una obsesión, macho. Es una obsesión, tío. Yo creo que Dalas ve las noticias. Y dice... Gordo. Bueno, no voy a decir todas las palabras que se me vienen a la cabeza porque me pueden banear. No estamos... No estamos en kick. O no estamos entre amigos. Pero, ¿os imagináis, no? Lo típico que puedes decir cuando ves la televisión empieza a salir gente. Se mete con el físico de todo el mundo. Se la ha beneficiado. El Juan se ha cobrado su deuda cármica con esta señora. 100%. A ver, aquí yo no puedo poner la mano en el fuego porque si es verdad que... Lo puedo poner. Esperad un momento. Esto es una exclusiva a nivel mundial. Bueno, exclusiva no, la verdad, porque... Se hizo viral en Twitter, pero... Bueno, amigo... ¿Dónde está? Vamos a ver el vídeo de este tipejo acomplejado y triste diablo desgarbado. Vamos a dejar like. ¿Dónde es? Aquí. Aquí no puedo poner la mano en el fuego ya que... Fijaos este clip de Espe en una de las típicas preguntas que te hacen, pues... Con un polígrafo. Bueno, típicas preguntas no. Me refiero a típica sección de canal de YouTube que hay un polígrafo o una persona que... Esto es tipiquísimo también en televisión. Para saber si dices la verdad o mientes. Espe tiene el siguiente clip. ¿Has visto cosas en fiestas de streamers que comprometerían sus carreras? No. ¿Has visto cosas en fiestas de streamers que comprometerían sus carreras? Sí. Esta no es la tocha. Esta es bueno sin más. Yo creo que todos lo han visto. Beso por aquí, beso por allá. Raya por aquí, raya por allá. Dice la verdad. ¿Te has enrollado con algún influencer con pareja? Sí. Dice la verdad. Y ya para finalizar... Por eso digo, no sé si esto será verdad o mentira, pero hay veces que Dalas, teniendo en cuenta las películas que se monta, poder tú, ponte yo que sé, por muy malo que seas en el baloncesto, por muy horrible que seas, aunque seas la persona más patosa y triste complejada del mundo, por muchos tiros que tires, alguno entrará, ¿no? En plan, imagínate que tiras 100 veces a la canasta. Aunque seas un... el peor jugador de baloncesto de la historia, a un metro de la canasta, alguno meterás. Uno por lo menos. Entonces ahí está, ahí está, hay tantos triples que te metes, aunque sea de rebote, aunque sea de rebote, lo metes. 100%. Entonces, ¿por qué tanto llamarlo a CUP si supuestamente ha hecho la misma jugada, pero dejando esto a un lado, dicho porcentaje... 100%. Supongo que tiene que venir... 100%. ...acompañado de alguna prueba. Ah, no, perdón, déjalo. Ah, eso no hace falta. Lo dejamos para la segunda parte en Stardius, pero tenéis que pagar la suscripción de 4,97. Hemos bajado 2 céntimos el precio.